¿Qué es lo que se puede olvidar? De hecho aquí, este colegio siempre estarán abiertas de par en par para todos vosotros. Bueno, os quiero mucho y muchas gracias. Esta semana he estado pensando en la vida, luego brilaba tu rostro al irme a dormir. Ya lo que sé que me quieres y yo más que a nadie, y por fin, que me conozcas y que me ayudes a seguir. Y que en día, Rosa, me apuesto y te busco en mi alma, y tú siempre estás en cada mañana, y nunca podré olvidarme de ti. Voy a quererte por siempre de noche y de día, y siempre serás mi Virgen María, la amiga que siempre ha estado ahí. Nunca pensé que iba a querer de esta forma, tanto que me iba a doler el irme de aquí. Comprenderás que esta era la única forma de ser, parte de ti y de mí, unirás a ti. Y que en día, Rosa, me apuesto y te busco en mi alma, y tú siempre estás en cada mañana, y nunca podré olvidarme de ti. Voy a quererte por siempre de noche y de día, y siempre serás mi Virgen María, la amiga que siempre ha estado ahí. Desde entonces, algunos de nuestros compañeros se fueron, y otros se sumaron a nosotros, hasta llegar a ser la clase que somos, y que hoy se decide de todos vosotros, pero que siempre lo llevará en el corazón. Aún recortamos nuestro primer año aquí con nuestra querida profesora, Elissel Maricarmen. Entramos muy asustados y fueron ellas las que nos dieron el apoyo para comenzar nuestro camino, y el cariño que necesitábamos cuando lo estábamos cerca de nuestros padres. Un recuerdo que siempre quedará en nuestra mente, son esas mañanas las que nos hacían cantar, contar los pelos de la alfombra. Al año siguiente, conocimos a Irene. Y siempre recordaremos esas películas y canciones que nos enseñaba con tanto amor, y esos días en los que nos disfrazábamos con mucha ilusión durante la mañana. Seguimos nuestro camino con los libres. Sintiéndonos muy mayores, por subir un piso más, y aprendiendo a leer con Julio Vega. Hoy queremos agradecerte la paciencia que tuviste con nosotros. Al año siguiente, seguimos nuestra lectura con papel, y por supuesto con nuestra señorita Junquera. Y aunque nos castigaban hablar con la mano en la cabeza y la lengua afuera siempre, siempre nos parebamos agradecidos por su enseñanza desde el pequeño y su cariño. Y con la que hicimos también, segundo de primaria, y que cada Navidad nos encantaba hacer esos pelenes de plastiquín. En tercero nos recibió auda. Con esos deberes interminables, y con las que empezamos a hacer nuestros primeros controles, pero también con las que hicimos millones de juegos de compañerismo, y que con ellas ya nos podíamos llevar en su vitrina a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Por eso queremos darle la gracia ya que nos enseñó el compañerismo, la disciplina, y el trabajo necesario día a día para así empezar a formarnos en el mundo de los exámenes. Que nos íbamos a enterar de lo que era bueno para adelante. Nuestra profesora Aze. Nos acogió a todos con su ternura durante el curso de cuarto de primaria, y que con ellas hemos vivido nuestra primera comunión. Esa clase la que nos enseñaba a coser, cocinar y a pintar. Incluso participamos en nuestros primeros concursos de pintura. Pero lo que nunca olvidaríamos son aquellos tesoros que nos daba cuando nos comportábamos y hacíamos los deberes bien, más todas esas pequeñas sorpresas para los días. Luego, en quinta y sexta de primaria, Marta y Jorge, que nos iniciaron un poco en el mundo del inglés, y moquearon a solos para mí en otro idioma, que luego hoy va a ser un poco más difícil. Le echamos, Y le echaremos de menos. Nuestros dos últimos años de primaria fueron con Maricarmen Sánchez. Y con ella pasamos de ser los mayores del recreo de los chicos, a ser los pequeños del recreo de los grandes, y que nunca cuidaremos sus famosos esquemas y claves de trabajo. Gracias por prepararnos también para lo que venía. Nervioso, entramos a la etapa de la seminaria, donde tomamos el primer contacto con los profesores de la ES. Nuestra primera tutora fue Maire, a la que queremos pedir perdón por nuestra dura etapa de preadolescencia, y por todas las veces que la sacamos de quinta, y así agradecerle su paciencia y enseñanza, porque se lo merece. También conocimos ese año a Javi, nuestro propio Kappa, el que nos enseñó que para ser un buen deportista, no hace falta ser un futbolista, como uno, y que siempre será el Mario Casas y Alejandro Sánchez, personalizada y particular de las niñas. Seguimos esperando esa foto, vestido de mi cuerpo con nosotros. Nos reencontramos con Conchi, que aunque en primaria solo nos daba música, para muchos de nosotros fue la profesora del coro, con la que hemos vivido tantos momentos de canto, y que hoy es la que ha hecho posible que nos despidieramos cantando de todos vosotros. Gracias también por iniciarnos en el mundo de la ciencia, por ser tan existentes y a la vez tan dulce con nosotros. También conocimos a Conchi, que contribuó con el papel de profesora de música. Fue ella quien nos dictaba esos interminables apuntes, y la que también fue portadora de una gran disciplina. Te damos las gracias por ser nuestro ejemplo de superación, y demostrarnos que todos se podemos seguir con esfuerzos. Por ahí, gracias. Definitivamente, a ti tampoco te olvidaríamos nunca, ni a los vídeos que nos mandaba hacer. Lo mismo que veíamos luego en clase todos juntos, en la sala de los almohóviles. Como tantas veces, la película de los chicos del coro. Y la letra impresa de sus canciones para después cantarla en clase. Gracias por empezar a enseñarnos de nuevo un idioma que nunca antes le habíamos tratado. Mariel. Él es una profesora única. Nunca olvidaremos esos quincecillos que costaban pillazos. Y esa época cuando nos enseñaban papiroflexia. Y clase de religión no la vamos a olvidar nunca. Gracias por enseñarnos con películas y actos muchos valores de la vida. Pasamos de curso. Y la primera vez recibimos fue Mercedes. Que sabemos que no nos olvidará nunca porque fuimos su primer curso. Como tutora. Y que ahora no podremos olvidarla. Hoy decimos pedirle perdón por los errores que nos pensábamos y cometimos en el pasado. Y agradecerte el tiempo que nos han dedicado. Y tus salidas estaculares con nosotros que esperamos volver a repetir. Fue también ese año cuando conocimos a Julio. Ese hombre tan grande del que muchos de nosotros nos asustábamos. Pero del que hemos aprendido que se puede ser divertido y responsable en el trabajo. Siempre recordaremos esa hora de tecnología. Con los circuitos y esos coros. En los que luchábamos por quedar entre los tres primeros para obtener ese 10 en el examen. Paloma. Una de las primeras palomas. Que nos enseñó una de las lenguas más importantes para nuestro futuro. Y con la que este año hemos compartido también las clases de placer. Hoy te agradecemos tu comprensión a la verdadera que nos vivió adelante de toda la clase. Y el darnos ánimos para seguir aunque los nervios nos fallasen. Aunque contigo hemos pasado muy poco tiempo, Mónica. Has sido muy comprensiva y te hemos cogido mucho cariño. Gracias por hacerlo todo más fácil. Porque esos comentarios de texto que tanto miedo nos da para hacer y que pacientemente nos has enseñado. No sabemos cómo empezar a agradecerte tus consejos en nuestros dos últimos honros. Que han sido los más difíciles tanto académicos como personalmente. Gracias por luchar como nosotros. Por nosotros. Y por lo que deseamos. Que será algo que siempre llevaremos en nuestro corazón. Es tu constancia con nosotros. La que consiguió que hiciéramos este fantástico viaje de fin de curso que realizamos junto a su hermana Conchi. Esos tres días han sido los días más increíbles de todos los que llevamos aquí. Y todo gracias a ti. Ha sido un gran ejemplo para todos nosotros. Y sabemos que aunque a veces ha sido muy difícil aguantarnos. Tú lo has hecho de la mejor manera, siendo para nosotros también una agradabilidad cuando lo necesitábamos. Te queremos muchísimo. Bueno. Ahora, como te dije, un cambio de tercio para agradecer también a esos profesores como David, Laura, Raúl, Alejandro, Pepi, Lola, Lucía, Eli, Loli Absorga, Loli Gallardo. Y aunque no hemos pasado con ellos mucho tiempo, también han sido parte de nuestra formación académica y educativa. En especial Jesús, que como un grupo de compañeras de nuestra clase, se ha comportado como un amigo. Y ha creado un grupo de confianza, ayudando a conocer más al Señor y a ella misma en JNU. Queremos continuar nuestro agradecimiento con Germán. Y a mi gracia de él, tenemos una perspectiva clara de nuestro futuro. Y sabemos sin dudas que cabe lo seguir. Y con todo lo que han hecho posible que nuestro colegio estuviera impecable, tanto dentro del colegio, dando gracias a Loli y Carmen, y fuera, dando gracias a Juan y David. Os lo agradecemos. Por eso el rico menú que preparaba con mucho cariño en carna y actualmente pedía, que muchos de nosotros hemos compartido en el comedor con Mariluz y Sol María de los Ángeles. Que finalmente rompió el dicho su paso, con el que nos llamaba la atención con la cuchara. También agradecer a nuestras hermanas como Sol José Fina y Sol Francisca, que están siempre en la portería. Y que hace posible el toque de la sirena que nos avisa para los incendios, recreos y salidas. A Sol Carmen, Sol Julia y Sol Pilar Botón. Que aunque algunas llegaron hace poco, su estancia en el colegio y esos saludos cuando nos ven, alegra ver esa dulzura en sus ojos y cuando hablamos con ellos. También se ha organizado nuestra educación gracias a Jens, que nos ha facilitado la estancia en el colegio. Y que esperamos que se lo haya pasado expresionadamente bien en su luna de miel. Felicidades a los dos por vuestro matrimonio. Llegando al final, siempre estaremos agradecidos de tus consejos, Sol. Que gracias a ti hemos adquirido valores para todo el resto de nuestras vidas. Y por haber mejorado nuestra educación y enseñanza. Nos habéis mandado tu apoyo, juntamente tuvimos de profesora de religión. Y esa confianza con los tiniegos que nos aportaste. Y que han sido muy importantes para formarnos como personas. Y aquí acabamos nuestro discurso, dándole gracias a cada uno de nosotros mismos por ese compañerismo y confianza. Que a pesar de las peleillas, hemos compartido todo de todo momento. Y que esperamos no perdernos a pesar de cada uno, tome su camino. Queremos pedirle a la Virgen María, milagrosa, que siga acompañando a los que se quedan y a los que nos vamos. Ella fue, es y será siempre nuestro repugio. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos